Mito número 3 Así como dice mi mamá, todo lo que sube tiene que bajar, entonces todo lo que empieza un día se va a terminar. Ok, no. Una señorita extraordinaria sabe que hay un amor que nunca acaba. Por eso, Jóvenes Frater te invita al desayuno para señoritas extraordinaria, en busca del perfecto amor. Con nuestra invitada especial, Mónica Rodríguez. Se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoré. Sábado 30 de agosto a las 8 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Ofrenda 40 quetzales por persona. Después del 24 de agosto tiene un incremento de 20 quetzales. Entradas en fraterticket.com, centros de información y Frater Librería.